que tal amigos le saluda el pastor medina con la palabra del miércoles buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés escuchando este mensaje espero que puedas convertir esta semana en la mejor de tus semanas yo establezco que me ayuda viene de dios te quiero leer la palabra de dios en el salmo 121 traducción en lenguaje actual dice dirijo la mirada a las montañas de dónde vendrá mi ayuda y escucha lo que contesta el salmista mi ayuda viene de dios creador del cielo y de la tierra establece esa palabra en tu vida en este día mi ayuda viene de dios cuando él alzaba sus ojos dice yo miro las montañas miro todo lo que está a mi alrededor miro los problemas miro las situaciones miro las circunstancias miro las cosas que yo no puedo hacer tal vez estás enfermo ahora mismo tal vez sin duda te encuentras una vida vacía una vida que no tiene propósito y dices cómo podré yo salir adelante en medio de toda esta situación que estoy pasando el salmista miraba todo eso miraba los enemigos miraba las circunstancias miraba la situación que estaba pasando en ese momento pero entonces se levanta y dice yo decreto que me ayuda viene de dios y ese establecimiento es el que nos ayuda para poder recibir todo lo que dios tiene para nosotros dios es un dios celoso y no comparte su gloria con nadie la religión no te puede salvar ningún pastor te puede salvar un apóstol no te puede salvar el papa no te puede salvar ningún ídolo te puede salvar solo dios por eso el salmista decía mi ayuda viene de dios establece hoy que tu ayuda va a venir solo de dios cuando lo hagas ábrele tu corazón a jesús y dile señor he estado tratando de buscar por todos lados pero no hay ayuda pero hoy vengo a ti decretando y estableciendo que me ayuda viene de dios padre yo bendigo a cada persona que escucha este mensaje oro que estas palabras puedan grabarse en nuestros corazones puedan grabarse en nuestros corazones y que podamos entender que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino que solamente en el nombre de jesucristo bendigo 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 bend Bendiciones